Bueno, en esta oportunidad voy a hablar sobre el proyecto Detección de COVID usando redes neuronales profundas con imágenes de ultrasonografía. La ultrasonografía tiene diferentes, digamos, nombres. Es una ultrasonografía, ecografía o ultrasonido. Luego, como sabemos, en la actualidad vivimos en una pandemia en el cual el COVID apareció más o menos el año pasado en el cual atrevió, digamos, problemas políticos, económicos y de salud. Ahora, si bien es cierto, la tasa de contagios y de muertos ha disminuido se espera que venga una segunda o una tercera ola el cual nosotros necesitamos estar preparados para este tipo de problemas. Y ante ello teníamos dos, digamos, etapas que cubrir, sea la parte diagnóstica o sea la parte de tratamiento. En la parte diagnóstica es importante para poder detectar y así poder evitar que se propague el coronavirus. En la actualidad vemos que se han hecho trabajos de inteligencia artificial respecto a tomografía, rayos X y, bueno, también ecografía, pero muy poco, ¿no? Entonces, la pregunta es, para detectar estos casos de coronavirus, ¿qué imagen es mejor, no? Según estudios que se han hecho, digamos, la tomografía llega a ser el cual estándar, ¿no? Pero, ¿qué problemas tiene la tomografía, digamos, para poder implementarlo? El problema es que, bueno, en nuestro país hay un escaso número de tomógrafos a nivel público. Entonces, es difícil implementarlo, ¿no? Otro punto de que la tomografía también, digamos, irradia al paciente demasiado. Entonces, hacerle varias tomografías es también un compromiso alto, ¿no? La otra opción es la placa de rayos X, ¿no? Que sí lo están usando varios centros. Pero, en este caso, los rayos X tienen una sensibilidad y especificidad baja, ¿no? Comparado con la tomografía. Y en este caso también existe el estudio ecográfico. Si bien es cierto, en el país lo están usando muy poco, en otros países lo están usando ya más o menos de forma regular, conforme va aumentando la investigación respecto a esto. Ahora, la ecografía es conocida por su alta sensibilidad, su alta especificidad, muy cercana a la tomografía. También porque presenta, es de bajo costo, no usa radiaciones ionizantes, es fácil de desinfectar, y por su gran utilidad que tienen el diagnóstico, pronóstico, monitoreo y recuperación. Este trabajo, por ello, propone el uso de una red neural convolucional en el análisis de estas imágenes ecográficas, el cual será implementado con una Raspberry Pi para que funcione en lugares remotos donde no haya acceso a internet o, digamos, a tecnología de cómputo que se pueda manipular este tipo de modelos. Dentro de la metodología que usamos es que vamos a usar las imágenes ecográficas a escala de grises, en el cual se va a aplicar una red neuronal convocional. Bueno, luego, esta red lo que va a hacer, va a ser clasificar si es que el paciente es normal o si es COVID. Esto va a ser a través de la Raspberry Pi. Inclusive, estamos pensando a futuro de repente implementarlo en una web, implementarlo, digamos, de acceso libre para que puedan acceder. Si bien es cierto, el estudio ecográfico es bueno, la pregunta es por qué no lo usan, ¿no? Si es tan bueno, ¿no? Es mejor que los rayos X, más barato inclusive. El problema es que el estudio ecográfico cuenta con ciertos límites, ¿no? Y uno de los límites principales que tiene la ecografía es de ser operador dependiente, ¿no? Esto significa de que este estudio va a depender bastante de la experiencia del ecografista. Entonces, necesita ver una gran cantidad de imágenes, de casos, correlacionar la parte clínica con la parte de la imagen, luego aplicar técnicas en los factores del equipo. Entonces, ante ello, proponemos este proyecto, ¿no? Para conseguir esto, se recolectó cierta cantidad de videos de los colaboradores, tecnólogos médicos y algunos médicos ecografistas, el cual se propone que llegaremos a 50 videos, aproximadamente 25 con COVID y 25 sin COVID. Cada video dura aproximadamente 7 segundos en promedio. Ahora, de cada video se va a extraer de 16 a 24 imágenes, ¿no? Dependiendo de la imagen que tengamos, ¿no? Hay imágenes donde el transductor, que es, digamos, el accesorio por el cual el ecógrafo recibe la señal de las imágenes, dependiendo del movimiento, vamos a capturar más signos ecográficos de COVID, ¿no? Así que depende de eso bastante. Usaremos una data augmentation para la red convolucional. Y, bueno, en este caso, recibiremos el apoyo de tres especialistas ecografistas en este tipo de estudios de ecografía pulmonar, ¿no? En el cual se van a encargar de hacer el etiquetado manual por división de mayoría, ¿no? Luego, como todos conocemos ya, la arquitectura BGG-16 es muy conocida por su contenido en convoluciones, Max Pooling, Fully Connected, ¿no? En este caso, vamos a implementar la BGG-16 y BGG-19. Cabe resaltar que todavía no conseguimos esta cantidad de imágenes y videos que no hemos propuesto, por lo cual estamos haciendo todavía pruebas. Entre los resultados que hemos tenido, hemos obtenido un accuracy de 84%, una sensibilidad de 99% y una especificidad de 68%. Cosa que se podría mejorar modificando ciertos factores, ¿no? Porque al valor de estas imágenes ecográficas, hay muchas limitaciones, principalmente el ruido, ¿no? Comparado con lo que es la tomografía o el estudio de rayos X, ¿no? O placar radiográfica. Acá, por ejemplo, podemos ver... A ver, parece que no se reproduce, ¿no? Las detecciones que ha hecho, ¿no? Tenemos la detección, por ejemplo, de la primera imagen que es normal. El segundo que también es normal, normal. Y luego la parte de abajo que son los CODI. Haciendo una buena detección. Pero en casos ha habido problemas donde el algoritmo se ha hecho, se ha confundido, ¿no? Eso es debido, digamos, a la gama del equipo. Porque depende bastante. No es lo mismo que entrenemos con un equipo de alta gama o de gama media y que a las finales después le coloquemos unas imágenes de gama muy bajas, ¿no? Entonces sí o sí ahí va a haber confusión. Lo cual lo estamos tomando en cuenta para poder desarrollar mejor el proyecto. Bueno, como conclusión, el trabajo futuro que estamos planteando es... Que, bueno, implementaremos una Raspberry Pi para que se desarrolle este algoritmo en lugares lejanos, ¿no? En lugares rurales. Para el diagnóstico, seguimiento y pronóstico de pacientes COVID. También se busca formar una herramienta de apoyo al ecografista. De tal manera que pueda agilizar y facilitar el diagnóstico. Reduciendo el tiempo de exposición. Ya que recordemos que el ecografista, al hacer la ecografía a un paciente COVID, se arriesga demasiado a que sea contagiado, ¿no? Por más que cumplan las reglas de seguridad. Luego, implementar este modelo en un programa de entrenamiento de imágenes y otras tecnográficas COVID para ecografistas, ¿no? Esto es importante, ya que, si bien es cierto, otro de los motivos por el cual no se usa la ecografía para el diagnóstico de COVID y para el seguimiento, es porque no ha habido el tiempo suficiente como para ver el entrenamiento, la educación, la publicación científica suficiente como para que se capaciten los ecografistas, ¿no? Por eso muy pocos son los que hacen este tipo de estudio. Luego, uno de los, digamos, de la forma de cómo nuestro proyecto se va a diferenciar de los aproximadamente, creo que son tres o cuatro proyectos similares, ¿ya? Entonces, es que nosotros vamos a clasificar según el nivel de gravedad, ¿no? No es lo mismo tener una imagen ecográfica, si pueden ver en esta diapositiva, la que está en el medio o con la que está en el último, ¿no? Es por fases, o sea, va a haber fases donde ya está recontra avanzada. Entonces, eso es lo que queremos llegar nosotros, clasificando, digamos, el nivel de gravedad, ¿no? Según las imágenes. Y, bueno, eso sería todo. En este caso, los autores están formados por mi persona, Carlos Rojas Zavache. Y luego viene nuestro colaborador y también autor, el licenciado tecnólogo médico en ecografía, Leo Ceballos, Mesa. Luego también está Karen Vika Hanampa, también de San Marcos, y Renzo Guerrero Guaita, y Denis Núñez Fernández, que son de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.